Corazón sano, corazón sano, arritmia, infarto. A ver los datos obtenidos con mi reloj, perfecto, estoy sanísima. Perdonad, no me he presentado, soy Yolanda, matemática, miembro del Instituto de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Valladolid y soy científica. Sí, ya sé que esto no es un laboratorio, ni hay bata, ni probetas, ni nada de eso. Y es que yo soy científica de datos. Mi actividad se desarrolla principalmente aquí, en mi despacho, rodeada de libros, de papeles y, por supuesto, mi ordenador. E incluso, aunque no podéis verlos, supercomputadores, que hacen unas cuentas rapidísimas. Son una maravilla. Imagino que os estaréis preguntando qué hace una científica de datos. Pues se trata de un trabajo verdaderamente apasionado. Indagamos en los datos, buscando evidencia, resolviendo incógnitas, hasta que ¡boom! Encontramos la solución. ¿Y que cómo hacemos eso? Muy fácil, mediante el desarrollo de procedimientos matemáticos y estadísticos que nos permiten el análisis de los datos. ¿Queréis que os cuente en qué me habéis pillado justo ahora? Estaba comprobando los resultados del último procedimiento desarrollado por nuestro equipo, liderado por la profesora Cristina Rueda. Se trata de un procedimiento estadístico para el análisis de datos de electrocardiograma. Ya sabéis, es a prueba médica en la que nos tumban en una camilla y nos ponen una serie de electrodos, pegatinas, que permiten el registro de la actividad eléctrica del corazón. Pues resulta que esos registros de actividad eléctrica se traducen en miles y miles de datos numéricos que, si lo representamos de forma gráfica, tienen el aspecto de estas líneas continuas con unos picos muy característicos relacionados con corazones sanos o enfermos. Y esta cuestión de distinguir entre un corazón sano y uno enfermo no es nada sencilla y les lleva atrayendo a los cardiólogos de cabeza desde hace unos cuantos años. Porque claro, fijaos la que se puede liar si se equivoca. Bueno, como os estaba diciendo, nuestro procedimiento es capaz de interpretar de forma automática la señal eléctrica del corazón de forma similar a como lo haría un cardiólogo. Y ya que nos pusimos a trabajar, hemos desarrollado también unas fórmulas matemáticas, bueno, a los cardiólogos les gusta más llamarlos marcadores, de forma que cuando los valores de estos marcadores son muy altos o muy bajos, ya les indica a los cardiólogos que el funcionamiento del corazón no es el esperado. ¿Cómo os quedáis? Imagino que con ganas de saber qué conocimientos necesitáis para convertiros en una científica de datos. Os animo a que investiguéis más sobre esta profesión que es apasionante. Un saludo desde el Instituto de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Valladol. Gracias por ver el video.